Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy no pretendía empezar así el vídeo, pero es que mira, se ha dado la casualidad. Estoy en Estados Unidos, en Houston, y bueno, pues no pretendía grabar esto porque he venido a hacer de coach a un piloto, es decir, a entrenar a un piloto, a un amigo, a Alex, que creo que lo visteis en el vídeo que hice de Estados Unidos hace unos meses. Y bueno, pues miradme, voy con el mono de carreras porque me han dicho que me suba al coche, que quieren que pruebe, que quieren que haga cosas con coches bastante espectaculares, los Radical, ¿vale? No es un Fórmula 1, obviamente, pero es un prototipo, es una barqueta pequeña con un motor de moto, pero es un motor de Hayabusa y corre un montón y pesa muy poco, así que bueno, empezamos el vídeo enseñándoos la experiencia y espero que os guste todo este viaje que, como siempre, yo creo que nos esperan cosas muy buenas. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es el coche con el que he venido yo, este Toyotota Tundra. Es un coche que no había visto nunca en España. Y bueno, pues vamos directamente a los coches, os enseño el Radical, qué coche es, y si el viento me lo permite, os enseñaré con algo de volumen. Bueno, familia, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal? Take two, ¿eh? Ya volvemos, volvemos a la guerra. Volvemos. Bueno, pues aquí hemos venido porque Alex este fin de semana tiene carrera con los Radical, que son este tipo de coches que veis allí o el que podríais ver aquí, que ya lo visteis en un vídeo anterior. Y cuéntame, ¿qué esperas, tío? Bueno, estoy esperando mi carro que está listo. Ya debe de estar listo ya hace una semana, pero están esperando unas partes, el bumper, el motor, pero me van a poner en el 8, que tiene más poder, más rápido, para que pueda por lo menos manejar algo por ahorita. Y mañana quiero que esté listo y a ver qué va a pasar. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues al final resulta que no es un SR3, sino que es el 8, ¿vale? Que es un V8 de 360 o más caballos. Y bueno, 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 lo que se viene ahora mismo en pista, que veo que se va a poner el día un poquito chunguito. No, bueno, 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 bueno. ¡Vamos! 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 Ya ha llegado el momento en que Alex se dispone. Pues ya entramos en el momento de carrera. Alex ha clasificado tercero porque delante hay dos fórmulas. Y lo tenemos aquí detrás. ¡Sauti! ¡Vamos! Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Está confiado. Todo va a ir bien seguro. Ha llovido un poquito. El suelo está así. Pero enseguida se va a secar. Aquí lo que tiene es que con el viento que hace y el calor, enseguida el agua se va a evaporar y va a coger grip. Venga, ¿me dejas o no? ¿Sí? Sí. Mira, pues ellos también tienen esta Lightning con 760 caballos. Sí. Siempre con su compresor, ¿no? Quiero que se quede así. ¿Qué quieres? Poniantas. Ah, sí. Mira cómo llevan los neumáticos. Claro, estos son un semi-slic que llevan. Voy a enseñaros el ruido, ¿vale? Porque es bestial. Venga. Esto es lo que se le añade. De compresor. Ya no, no es más. Todos nos vemos en el ruido del año. ¡Fly! ¿Sabías que es la camioneta que tenía Paul Walker? Es la primera vez que cojo una picaf con tanta potencia. Mira, Río Americana, no enseña a esto, mira. ¡Fly! Por fin ya hemos llegado a la casa Que bueno, os voy a enseñar un poquito Como es, aunque ya lo habéis visto En alguno de los vídeos que hicimos aquí En Estados Unidos Mirad el parking que hay aquí fuera Es espectacular, ya me gustaría tener un parking Así en mi casa Mirad el STR, es que no sabéis Estos coches tienen 700 caballos 700 caballos, 700 caballos Este de aquí también, 700 caballos Bueno, en mi Instagram lo habréis visto Normalmente siempre suelo publicar Cosas antes en Instagram Para que veáis Pero bueno, vamos a entrar aquí Ya sabéis que la cuenta de Instagram es daniclos-oficial Y bueno, pues Quería hablaros un poquito De cómo ha ido todo el tema Siempre que vengo aquí es espectacular Porque bueno, un garaje Así no se ve cada día Ah, han traído uno nuevo Un 360 cab Espectacular Bueno, este tipo de coches Son series limitadas Que hay, creo que aquí en Estados Unidos Solo hay 25 de ellos Y bueno, son 360 caballos Con caja de cambios manual Y un motor atmosférico Está bastante bien Y sube bastante de vueltas Estoy enamorado de ese coche Pero vamos a hablar de unas cuantas cosas Y sube bastante de vueltas Hoy me ha pasado algo rarísimo, habéis visto que he dado la vuelta, porque aparte ha sido totalmente de casualidad, no pensaba, me he traído el casco porque nunca se sabe y siempre se tiene que estar preparado al 100% por si la ocasión se da y en este caso se ha dado, pero me he subido al coche y mira que es raro y tal, pero cuando tienes otras cosas en la cabeza, hoy no ha sido un buen fin de semana para mí, bueno, os tengo que ser súper sincero, estoy un poquito rayado por varias cosas y varios temas y he tenido la sensación de que estaba conduciendo el Radical, el SR8, que es un coche que está muy muy bien y que es muy rápido, no es el coche en el que voy a correr, pero es un coche que va muy bien para entrenar y para hacer manos. Y me he sentido como que estaba puesto en modo autopilot, en mi cabeza, estaba allí pero mi cabeza no estaba totalmente allí y eso que los tiempos han salido bastante bien. Y con esto quiero deciros que es muy difícil estar siempre al 100%, a todos nos pasará en algún momento que nos vendrán cosas en la cabeza, tendremos pequeñas distracciones que nos harán que no estemos al 100% y últimamente he notado un poco esto y hoy lo he visto muchísimo dentro del coche, que no he estado al 100% y que aunque las cosas hayan salido bastante bien, hayamos hecho buen tiempo, hayamos puesto un tiempo referencia, no he podido dar el máximo y la sensación, y ahora mismo estoy haciendo este debate interno y estoy pensando y hablando con vosotros porque no me gusta esta sensación de no poder dar el 100% de mí y no poder estar al 100% en las cosas que hago. Por cierto, ya sé que os ha molado mi camiseta porque es una de las nuevas que hemos sacado de Fasten y que sepáis que las tenéis en la página web por si queréis. Estoy en este garaje hablando de diferentes cosas y de diferentes situaciones que haya podido tener y me siento rodeado de mestias ahora mismo. Estoy en este garaje hablando de diferentes cosas y de diferentes cosas y de diferentes cosas.